El paro descendió en Andalucía en 36.600 personas durante el primer trimestre de 2015, según los datos de la EPA. Una pequeña algecireña podrá cumplir su sueño de hacer la primera comunión como una auténtica princesa gracias a la solidaridad. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Fuenjirola una organización especializada en estafas con falsas ofertas de trabajo como Yigolo. Dos personas, una mujer y su hijo, han resultado afectados por inhalación de humo y otras 15 han tenido que ser desalojadas tras el incendio ocurrido en la noche de este miércoles en Arcos. Un camión de mercancías peligrosas estacionado en el área de servicio de la A92 ha sufrido en la madrugada de este jueves una fuga de ácido nétrico que finalmente ha podido ser controlada sin que se hayan producido heridos. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de Andalucía informacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito The New Letter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su email.